Ya todo el proceso de la zafra 2022 culminó y según los datos del ingenio general Milton Fonseca en Pérez Celedón, que pertenece a Copeagri RL, para esta ocasión se logró la molienda 262 mil toneladas. La cantidad bajó en 18 mil, según la proyección que era 280 mil toneladas. A pesar de esto, sí se alcanzaron más bultos de azúcar, es decir, hubo mejor rendimiento. Hicimos la molienda, yo la había estimado en 72 días, la hicimos en 67 días, eran menos días programados, y también la hicimos en 10 días menos en relación al año pasado. Es decir, molimos más toneladas por día o más toneladas por hora, y eso sí genera buenos indicadores de eficiencia de la industria. Es decir, aunque tuvimos menos caña, se molió menos tiempo y obtuvimos más bultos de azúcar que el año pasado, porque lo bueno es que el rendimiento industrial por toneladas sí fue bastante bueno en relación al año pasado. El año pasado tuvimos 115.3 y este año andamos muy cerca de los 123, 124.7, una cosa así. En resumen, menos toneladas molidas de lo estimado, menos toneladas en relación al año pasado, pero sí más bultos de azúcar en relación al año pasado, por un efecto de rendimiento industrial que tuvimos 7 kilos más que el año pasado. Entonces, esos son como los cierres. Uno de los factores que complicaron fue el agua, porque no cayó tanta lluvia como se esperaba. Pareciera que a la caña, sobre todo las renovaciones del año pasado, del 2021, le faltó agua al final, le faltó agua entre noviembre y diciembre, ya revisamos esos datos comparativamente con el año 2020, y efectivamente tenemos menos precipitación. Entonces, esa caña no creció tanto como esperábamos. Entonces, todo lo que ocurrió con el área renovada en la región, que estamos hablando de unas 700, 800 hectáreas, que representan cerca del 20% del área de la región, le faltó agua, le faltó lluvia, y pues no se desarrolló de la forma adecuada. Entonces, eso es un factor importante analizar para la próxima saída. Correcto. Recordemos que tenemos que intervenir sobre los factores que uno puede manejar o controlar desde el punto de vista de manejo, el clima no lo controlamos, pero este año estamos enfocando acciones para, digamos, hacer siembras más atiempadas, más precisas, empezando ahorita a principios de abril, aprovechando el tiempo y, indudablemente, teniendo una lectura de las variables climáticas de este 2022, y que eso no nos pase la factura desde el punto de vista de una afectación en el desarrollo del cultivo. El reto para la industria caña es producir más en el tiempo. Tenemos retos en la región, retos fuertes a nivel del sector cañero, y ¿cuál es el reto? Producir más caña. El Ingenio muele, tiene capacidad de molienda, una alta capacidad de molienda para moler, indudablemente, caña, pero necesitamos producir caña en el campo. Entonces, para todos los productores, para todos los cañeros, indudablemente tenemos que mejorar un concepto que se llama productividad, que es producir más caña por área y, pues, dar un mejor manejo a las plantaciones. En el Ingenio esperan moler más en la siguiente zafra. La generación de recursos económicos se obtiene por el producto final, que es azúcar. Entonces, como se obtuvo más rendimiento industrial, más azúcar o más bultos de azúcar, pues, indudablemente, yo decía, ahí tenemos un buen impacto, un buen impacto a nivel de indicadores de industria y financieros. Pero los retos siguen, ¿qué quisiéramos? Indudablemente, moler mucho más y producir mucho más en la región. Así se cerró una zafra más.